¡Va por ti, Pepe! Con el arte que te sobra, con la gente que te quiere, formas parte de la historia y hueles a blanco y verde. Corazón que late fuerte, entrenando tú lo bordas, por eso contigo el Betty volverá a rosar la gloria. ¡Olé, ole, 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 Pepe Mel! ¡Olé, ole, 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 Pepe Mel! ¡Eres grande como el Betty! ¡Olé, ole, Betty! ¡Olé, real Betty, baloncí! ¡Olé, ole, 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 Pepe Mel! ¡Sente el calor de la afición que está contigo! ¡Olé, ole, 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 Pepe Mel! ¡Olé, ole, 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 Pepe Mel! ¡Eres grande como el Betty! ¡Olé, ole, Betty! ¡Olé, ole, 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 Pepe Mel! ¡Porque el Betty subo primera y todos los béticos se pongan contentos! ¡Olé, ole, 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 Pepe Mel! ¡Olé, ole, 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 Pepe Mel! ¡Eres grande como el Betty! ¡Olé, ole, Betty! ¡Olé, real Betty, baloncí! ¡Olé, ole, 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 Pepe Mel! ¡Olé, ole, 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 Pepe Mel! ¡Eres grande como el Betty! ¡Olé, ole, Betty! ¡Olé, real Betty, baloncí! ¡Gracias!